... Almería desprende todo el encanto del mar Mediterráneo... ...una provincia donde disfrutar del sol, la playa, el deporte y la cultura... ...gracias a su amplia oferta de ocio, que se adapta perfectamente al turismo de cruceros. El puerto de Almería goza de una posición céntrica respecto a la ciudad. La estación de tren y autobús está a sólo 1,3 kilómetros de las instalaciones portuarias... ...y el acceso a la autovía A7 es fácil, no llega a dos kilómetros de distancia. Además, Almería dispone de un aeropuerto internacional. El puerto cuenta con dos muelles destinados al tránsito de cruceros, Levante y Rivera 2. Entre ambos se encuentra la terminal de pasajeros con servicios como acceso Wi-Fi y Hospitality Desk... ...con información turística. Desde las instalaciones portuarias, que reciben alrededor de 30.000 pasajeros al año... ...es posible desplazarse fácilmente en autobús a las distintas excursiones... ...que ofrecen Almería y su provincia. Dos de los monumentos más destacados de Almería capital son la Alcazaba, una fortaleza árabe... ...con insuperables vistas de la ciudad, y la Catedral de la Encarnación, con su estilo gótico y renacentista. En la provincia, el Parque Natural Cabo de Gata, Níjar, es una de las excursiones habituales... ...por sus playas vírgenes y por la práctica de diversos deportes náuticos. Jugar al golf es también una opción muy demandada en la provincia. Visitar el Espacio Natural de Sierra Nevada y la Alpujarra Almeriense... ...el Parque Natural Sierra María Los Vélez, la Comarca de la Almanzora... ...el Desierto de Tabernas o las localidades costeras como Mojácar y Roquetas de Mar... ...completan esta variada oferta turística. La gastronomía y las compras se concentran en el centro de la ciudad. El Paseo de Almería, la Calle Tiendas y la Puerta Porchena. Estas zonas están próximas al puerto, desde donde también se puede contemplar el Cable Inglés... ...un antiguo carguero portuario que evoca el pasado minero de Almería. Bienvenidos a Almería. Bienvenidos al Paraíso Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!